Los extraordinarios relatos de este libro expresan con ironía la ineptitud y las miserias que caracterizan al ser humano. La avaricia, las apuestas, la inocencia, la maldad, el egoísmo, esto y muchos otros asuntos, tratados con un ingenio y humor afilado que sólo pueden ser superados por el mazazo que nos sacude al final de cada relato. Un martillazo inesperado, un puñetazo en el estómago que aturde pero que espabila y pone en guardia al que lo recibe. Gracias. 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 Gracias.